Es básicamente el estudio de la literatura y sobre lectura, yo busqué en ese artículo hace como una definición de lo que es la lectura digital. Entonces yo empecé a pensar la lectura digital como una lectura de la evolución de las tecnologías y de la información. Hoy vivimos en un momento donde la lectura se hace cada vez más digital en reyes, como en el tren y textos, grupos, portales. La lectura es cada vez más digital, como habló el profesor, con todo el ejemplo de la historia. Yo hice la primera perspectiva de la lectura digital, poniendo la información en medio, como la función de dos ecuaciones, que sería la unión de las publicaciones electrónicas, las plataformas de lectura, y por otro lado la presencia de los lectores, la usabilidad y los niveles de lectura. Dentro de eso surgen algunas cuestiones que yo destaque aquí, que sería el uso de las tecnologías afecta el ingeniería y calidad de la lectura. Podemos entender la lectura digital como una nueva modalidad de lectura o simplemente como una modalidad similar a la la lectura en papel, si en bajo comunicado por un nivel distinto. ¿Cuáles son las nuevas características, ventajas y desventajas que encontramos en la lectura digital? Bien, en el estudio de la literatura dividimos en dos escuelas de pensamientos distintos. Una es la mayoría de los autores históricos que creen que el papel tiene las ventajas mediante las nuevas tecnologías. Con el papel, los lectores han definido una serie de habilidades físicas y cognitivas para la manipulación del texto, y el formato relativamente estándar permite una fácil procedencia de estos conocimientos en distintas situaciones. Por otro lado, hoy en día, observamos que la mayoría de los documentos nacen en formato digital. Los cables con respecto a la lectura es muy gradual, aunque la mayor parte del proceso que implica la edición desde hace años se le ha dado a cabo por vía electrónica. La mayoría de las lecturas de las publicaciones están en documentos impresos. Hoy en día hay muchos estudios que ven que a pesar de que la mayoría de los documentos se hacen electrónicos, la gente, los usuarios, aún están presos al universo impreso, entonces imprimen los libros que son digitales. Yo estoy hablando de literatura en general, no solo sí. Entonces, el desarrollo de la lectura digital hemos dado cuenta que el primer punto es cambiar la relación física del libro. electrónico. La física del libro más aproximada que vemos es la en relación con las plataformas de lectura. Las plataformas de lectura son electrónicos accesibles online o offline, los cuales están adaptados para la lectura de publicaciones electrónicas. Estas son adaptaciones concentradas principalmente en la usabilidad de los lectores. En un primer momento, los libros digitales eran básicamente la transposición del libro impreso para el medio digital. Entonces, eso que daba demasiada dificultad para los lectores se acostumbraben a leer un libro que sería igual, pero digital. Entonces, las plataformas de lectura electrónica entran como una forma de cambiar eso, como la parte física trae las ventajas que puede traer el formato de lectura. Con la evolución de las nuevas tecnologías y las inversiones en torno a los plataformas de lectura, hoy ya podemos confirmar el hecho de que el lector puede realizar las mismas tareas y mantener el nivel deseado del lectero que ya acaba en un poco impreso, ahora en formato digital. Hemos subrayado tres niveles de lectura, en general de lectores digitales o no. Se puede diferenciar en tres formas en función del grave de abstracción del proceso de lectura. El primer nivel sería la lectura psicofacial, el segundo nivel sería la lectura narrativa, el tercer nivel sería la lectura profundizada. Muchos estudios han concluido que los documentos digitales mantienen los lectores en el nivel que sería la lectura superficial. Pero a partir de la utilización de nuevas herramientas, principalmente proporcionadas por plataformas de lectura especializadas, y hay empresas sin notar que el lector está cambiando para otros niveles, tanto el segundo nivel como el tercer nivel. Y supongo que pueden hacer, tienen la relación con autores, la relación de linkis, de multimedia, de videos, de audio. La lectura digital en ese sentido es una forma de lectura relacionada a las publicaciones, esa es una definición, la primera definición que tenemos de lectura digital en ese sentido. Es una forma de lectura relacionada a las publicaciones electrónicas originales o lesiones, y sobre todo organizadas y adaptadas para ser aplicadas correctamente en todos los virtuales propicios para utilizar todas las posibilidades de una lectura en distintos niveles, en ese caso las plataformas. Las conclusiones. Y conclusiones. Creemos que la lectura digital se ajuste con la nueva modalidad de lectura, puede y debe crecer y ser mejorable para darle un buen desarrollo de las formas tradicionales de literacidad. Observamos que la lectura digital posibilita al lector diferentes niveles de lectura y participación del texto. El IPT es un multimedia y otros herramientas digitales promueven en la lectura digital activa. Empezamos a entender que la definición de la lectura digital no es solo una simple ecuación sobre el desarrollo físico y cognitivo, pero la compleja relaciona con la lectura digital.